Hace tiempo, cuando comencé a involucrarme en las actividades culturales, vino a mí la duda sobre aquellas personas que veían los escenarios, en las exposiciones, y desde entonces he sentido amor y gratitud por esas enseñanzas que he podido obtener. Es exponencial tomar una decisión de confianza ante la vida, ante Dios. De alguna manera como aprendiendo a vivir y aprendiendo a saber qué es aquello precisamente que te toque la fibra y dónde lo puedes encontrar. Lo que venga está bueno. La convicción, el compromiso que tiene uno cuerpo. Con tu oficio, si quieres hacerlo. Tú decides si sufres, si disfrutas, si ríes, si lloras, si cantas, si pintas. A quien adentro de algo, casa, oficina, fábrica o taller o calle o mina o seco calabozo, a este yo hablo. Y sin hablar ni ver, llego y abro las puertas del encierro. Si estoy aquí es precisamente por cómo llegué y todos los pasos que vi en el pasado siguen contando. Muy afortunado por haberlo podido lograr, por haber podido tener una vida así como la que he tenido. No me he cansado y espero no cansarme. Yo quiero hacer esto toda mi vida. Esto en realidad es solo un pequeño homenaje a ellos que son como cuerpos translúcidos que están en medio del espectador y de la luz que nos hace usar, que nos hace aprender. Gracias por ver el video.